Estás acabando conmigo No soy ni la sombra de lo que antes fui De tanto amor que me has dado Me estoy agotando pero muy feliz Si muero en tus brazos mi vida Que sea muy cerquita de tu corazón Porque no habrá muerte más linda Que morir en brazos de mi gran amor Mátame a besos Con tu pasión Quiero morirme Pero de amor Mátame a besos Hazme sentir Así la muerte En tus brazos morir Eso Y puros tiranos del norte Y la cultura Y arriba Mexicali Mátame a besos Con tu pasión Con tu pasión Quiero morirme Pero de amor Mátame a besos Mátame a besos Mátame a besos Hazme sentir Así la muerte Así la muerte Y en tus brazos sin morir Mátame a besos Mátame a besos Mátame a besos